Marte recibiendo al Águila. ¿Más intriga por seguir viendo al Águila o por seguir viendo al Marte? Yo creo que lo de Águila se está convirtiendo ya en una realidad, pero sí lo de Marte me llama la atención porque es un equipo, es una montaña rusa. Es una rollercoaster, como ustedes saben en inglés aquí. ¡Rollercoaster! Pronto vamos a necesitar subtítulos acá. ¿Por favor un traductor? Yo no hablo inglés. Montaña rusa. Por favor, traduzco la montaña rusa. Ok, traduzca. ¿Rollercoaster? ¿Rollercoaster? O taladá si te gusta. Mirá rollercoaster, es increíble como el Atlético Marte puede jugar excelentes partidos, como el que viene y le gana Firpo, olímpicamente, sin ningún tipo de problema, y después desarmarse como se vio ante el Once Deportivo, por explicar algo. Pierde, o sea, todo ese caudal de esfuerzo. Pero hasta cierto punto, aunque nos parezca extraño, termina siendo natural. Porque lo que decíamos, es un equipo que no está bien armado. Es un equipo corto. Es un equipo que, y yo te lo apuesto, yo te lo apuesto, que no le llevaron a enchetar lo que él quería. Estamos seguros de eso. Le llevaron justito lo que necesitaba el equipo. Que no sé, ni siquiera justito. No lo que necesitaba Anchena, lo que necesitaba el equipo. Se acoplaba. ¿Tú me entiendes? Por eso, por eso, digo que espero que Águila continúe su rachita de mantener el primer lugar. Sí, pero ¿es Águila el mejor equipo de este torneo? Ahí anda con el chalatillo. Sí. Pero, en tu opinión, elegí uno. No sé, es diferente. Veo más directo al chalate. Águila tiene más posesión de balón. ¿Qué hace mejor el Águila que cualquier otro equipo en este torneo? La generación de balón creo que tiene más. ¿Sabes qué? Yo creo que la hora de definir, no, no es tan balanceado. A la hora de definir, es decir, la generación de oportunidades al frente me parece que es lo que hace mejor Águila. Son mejores con el pelota. Y la generación de juego hacia el frente es lo que hace mejor que otro equipo. Y lo de Marte, Álvaro, yo creo que con las limitaciones que tiene el jugador, yo creo que ahí está y ¿qué puedes exigirle más? ¿Se queda ahí o si clasifica vamos a decir sí? Pero no debería de repente sorprender una victoria de Marte. No, es que eso depende de cómo se levanten. Eso puede ser. Depende de cómo se levanten. Son blancos en el rollercoaster. El rollercoaster de cara al playoff, bla, 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 bla. ¿Qué llama más la atención? ¿Los 27 goles que ha anotado Águila en estos primeros 15 partidos? ¿O los 10 goles que ha permitido en estos primeros 15 partidos? ¿Qué llama más la atención? A mí me llama más la atención los 27 goles que ha hecho. Porque si algo, algo se le achacaba a Águila en torneos anteriores, la falta de gol. Correcto. Porque en defensa ciertamente siempre ha sido un equipo bien paradito. Pero esos 27 goles. ¿Hay espacio para mejora en este equipo? Sí, tiene espacio para mejora. Sobre todo, porque ahí sí no concuerdo con lo que dice Diana, no es un equipo tan equilibrado. Necesita mejorar su equilibrio. Podría ser más sólido todavía. Podría ser más sólido todavía. ¿Quién necesita comprobar más en este partido, Ancheta o La Chuchera? Mira, Ancheta está ahí. La Chuchera para mí. Sí, porque creo que Águila ya está comprobando que está para el título, ¿no? Pero Marte quiere meterse a la zona de clasificación. Está ahí, cerquita. Está cerca. Está muy cerca. Entonces quiere comprobar, dar ese golpe y meterse de una vez por todas a esos ocho. Noveno lugar, abajo por dos puntos. Vamos a ver qué sucede. Águila no pierde, eso sí, en casi dos meses. Su última derrota fue el pasado 12 de febrero, ante él. Marte. No. No sé. Chalate. 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 En el Barrasa. Pensé que estaba señalando. No, no, no. En el Barrasa. Ahí fue el único gol. Aquí está señalando. Y ahí, ahí, y sabes, hablando de Águila, ahí te diste cuenta en ese partido que no es un equipo tan equilibrado. Por cómo lo agarró el Chalate. Sin duda. Atrás, específicamente. Que así, así creo que le va a apostar el Marte a la contra. Puede ser. Vuelvo, repito, que no nos extrañe. Cosas han sucedido en este torneo. Muy bien, pasamos la página y nos vamos al partido que, párame, párame.